Ser la alternativa Hawái en la instalación del mayor telescopio del mundo es una gran noticia para La Palma. Desde la valoración del presidente del Cabildo Palmero, que ha recordado los esfuerzos de todas las administraciones en Canarias por llegar a este punto. Anselmo Pestana ha destacado la importancia de la nominación, que en caso de confirmarse, dejaría en la isla alrededor de 30 millones de euros anuales. El presidente del Cabildo considera que ser alternativa frente a México-Chile es ya todo un éxito porque coloca a la isla en el punto de mira de otros proyectos científicos y aporta un plus al desarrollo turístico de la isla. Como una instalación de primer orden, capaz de, bueno, están hablando de entre 25 y 30 millones de euros anuales en gasto de mantenimiento de esa instalación en la isla. El empleo que se genera también en torno a él, el prestigio internacional que también, sin duda una buena noticia para la isla y para la mayoría de los palmeros. Tenemos un cielo competitivo, ahora que estamos hablando de la globalización, una de las pocas cosas en las que somos realmente competitivos a nivel global.